La cultura para mí es como una misión, como un trabajo como cosechar alimentos, es una humanización del ser humano. A medida que el ser humano es más culto, crece más. Y entonces todo mi trabajo ha sido, a lo largo del tiempo, tratar de ayudar a la sociedad a ser mejor. Y la cultura es fundamental para que la sociedad sea mejor. Mientras la persona es más culta, es más social, más responsable, colaboradora, más solidaria. Entonces, a todo lo largo del tiempo, internacionalista, estuvo 15 años en el Parlamento, todo fue el trabajo de esa función de la cultura. Y por supuesto, como vivo en la ciudad, colaboro en todos los proyectos culturales que tiene la ciudad, de tradición, de siglos. Y la continuidad, porque la cultura es, usted dice, una generación, fue el teatro, conoció la escuela, conoció, pero detrás viene otra que hay que volver. Yo sé que no se para nunca.